Ay Belén Ay Belén, Belén García, Ay Belén, Belén Belón Dicen que toco apetito, baja sola de la loma Ay Belén, dame de tu agua Belén Ay Belén, que yo no me siento bien El agüita de Belén, dicen que de maravillado Solo se cree que la toma, se cura de todo mal Ay Belén, dame de tu agua Belén Ay Belén, que yo no me siento bien Con el agua de Belén, la gente se ha vuelto loca Uno dice que de posa, y otro dice que de roca Ay Belén, dame de tu agua Belén Ay Belén, que yo no me siento bien El agüita de Belén, según dice Cuantalón No es de pozo ni de roca, baja sola de la loma Ay Belén, ay Belén, baila pachanga también Ay Belén, ay Belén, baila pachanga también Ay Belén, ay Belén, baila pachanga también Ay, uno dice que de pozo, y otro dice que de roca Ay Belén, ay Belén, baila pachanga también Ay, baila pachanga también, pero baila pachanga también Ay, conmigo, mijito, la vincón Qué maravilla la pachanga, mi bellita Me gusta, me gusta A gozar Ay Belén, ay Belén, baila pachanga también Ay, según dice Juan Paloma, baja sola de la loma Ay Belén, ay Belén, baila pachanga también Ay, baila pachanga también, pero baila pachanga también Ay Belén, ay Belén, baila pachanga también Ay, según dice Juan Paloma, baja sola de la loma Ay Belén, baila pachanga también, pero baila pachanga también A gozar